Hola a todos, soy Israel y sean bienvenidos a la sección de noticias y rumores aquí en Vianime. Pues bien, el día de ayer les había dicho de que se venía pues el llamado anuncio de los jueves de doblaje de Funimation. Sí, esto iba a pasar y lo mismo ocurrirá en los siguientes meses y no van a dejar la primera semana vacía porque este 7 de octubre comienza. Y tenemos de títulos con doblaje latino el 7 de octubre, The Cadance y Weisman Grand Shore. El primero en sí ya salió filtrado, hasta ya conocemos un actor, nada más y nada menos que el mismísimo Buffy. Mientras que en el segundo, pues si no ubican el nombre, también lo pueden encontrar como Genja no Majo, creo. Estos títulos llegarán el 7 de octubre. El 14 de octubre ya llega el platillo fuerte, el redoblaje de Fullmetal Alchemist Brotherhood del episodio 1 al episodio 24 y también la primera temporada de Owari no Seraph con doblaje latino. El 21 de octubre tenemos más títulos, como es el caso de Higurashi Go, la nueva versión de Higurashi, de la cual pues ya sabemos en qué estudio terminó siendo doblado. En el muy criticado y cuestionable Takichi en Miami, ya saben, los mismos que se encargaron de el doblaje de Mahiru Academia. Higurashi no será el único que saldrá ese mismo día, sino también su Pousa Kid from the last dogyon bunnies moved to the start of town, el cual también se filtró algo que indica de que este doblaje sería hecho en Cuernavaca. Lo mismo con el Príncipe del Tenis 2, el cual llegará ese mismo día, 21 de octubre, con su doblaje. Recordemos que los Ovas ya están en Funimation con el doblaje hecho en Cuernavaca. Luego, el 28 de octubre tenemos The Saints Magic Power is Omnipotence y All Last Crusade. Pero, esperen, esos no son los únicos que llegan ese día, sino que también tendremos los capítulos del 25 al 50 de full metral de Kimis Brotherhood, el redoblaje, del cual tenemos muchas actualizaciones muy importantes que confirman evidentemente que el redoblaje se está haciendo en México. De hecho, han habido muchas actividades de actores de doblaje, dando likes y también replicando cosas muy curiosas. Pero, pues bueno, de ellos podemos esperar de que estén cualquier papel de secundarios o de principales entre estos doblajes. No todos, pero bueno, en algunos. Pero, sentiremonos en Full Metal Atkins Brotherhood, que será como... es la joya en estos momentos del jueves de doblaje. Y, pues, esperemos que salga bien. Eso sí, si hay algunos que, pues, le tienen cierta estima, el antiguo doblaje va a seguir ahí. Pero, pues bueno, Funimation decidió redoblar desde el principio Brotherhood y creo que lo mismo ocurrirá con la película. No, aquí es un hecho que lo mismo ocurrirá con la película. Pero, pues bueno, entre los actores que estaban muy movidos en las redes sociales, también tuvimos a dos, los cuales están muy, pues, relacionados con el antiguo doblaje de Brotherhood. Y, por supuesto, nos referimos a los mismísimos actores de los hermanos Elric, José Viera, Viera y Johnny Torres. Ok. Sí. Muchos han estado pidiendo que al menos ambos actores reviesen para los papeles. Creo que quien tiene más posibilidades es Johnny Torres, ya que trabaja en México y en sí no sería muy difícil, pues, volverlo a llamar. De José, pues, él trabaja en España y lo escuchamos mínimamente como, pues, un anunciador. Sin embargo, creo que podría ser una aparición especial, como, digamos, solo por esta vez volver al doblaje con uno de sus personajes más icónicos. Y, por supuesto, nos referimos a Edward Elric. Pero, no descartemos de que este personaje podría tener una nueva voz. Solo digo eso. No descartemos. Pero, vamos con una aparición de último minuto, la cual, pues, ya enciende un poco el high, porque ya tenemos la voz de Scar para el doblaje de Full Metal Alchemist Brotherhood. No, el redoblaje. Ya tenemos voz de Scar y esto ocurrió porque el mismísimo actor hizo una prueba de voz, o más bien una interpretación en un video reciente hablando sobre un proyecto X, que queda bien claro en el mismísimo título a qué pudo haberse referido. No, de hecho, la misma, el mismo guión ya lo delata todo por completo. Y, pues, bueno, creo que no hace falta decir el nombre. Solo hace falta poner esto. Y, pues, bueno, ya saben lo suficiente, ¿no? Scar lo hará este actor, y muy probablemente en los siguientes días, hasta que llegue el estreno, más pistas serán lanzadas. ¿Quién sabe? Yo, por ahora, me despido. Suscríbanse al canal, como también activen la campanita para recibir las notificaciones de los estrenos de nuestros videos. Soy Israel, y nos vemos en una próxima emisión, aquí, en Vianime. Gracias. 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 Gracias.